Buscando un futuro, buscando un presente, esto va para todos aquellos que no quieren mirar, que quieren mirar hacia otro lado, los que no quieren seguir sintiendo, esto se llama de espaldas al mundo, así nos ponemos de espaldas a ellos, zapatillas. ¡Derechos humanos, joder! Bienvenidos a mal, siempre hacemos ilusión, yo te digo, es un hombre con esta mano, bienvenidos a este mundo de fracaso y de dolor, de acuerdo a vos imputibles, no lo vemos, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!